muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con gosh of shushima honor y cenizas hemos dejado por ahí al caballito que nos dejamos en el vídeo anterior vamos a seguir avanzando que ya le tiene que dar poco vamos a ver cómo evoluciona la historia a ver qué tenemos que hacer cantura de king lo han quemado todo es permanecer oculto vale alcanza el árbol sagrado sin que te vean worries de árbol sagrado bro dónde está el árbol sagrado imagina vale pero es que encima no puedo supuestamente supuestamente no puedo el árbol sagrado tiene que ser ese no no sé brogi con quién dar tío me muero me va a coger vale uff dónde está el fucking árbol tío ahí está vamos a ver si está por ahí tengo que hacerlo callado rápido let's go y me tira la zona vamos a seguir investigando la zona lego what the hell pero si estaba a metro y medio si estaba a metro y medio del fuego loco que falso tío que falsísimo tío no sé vamos para mí estaba un poquito la verdad hay una hay una vale está envenenada hostia que ahora van a utilizar el veneno contra nosotros no me jodas what no me he envenenado qué hago tío qué hago hermano brutal eh brutal esto tío eh como se ve y todo eh pero muero o qué que tengo que hacer me ha rescatado me ha rescatado yuna si 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 me ha rescatado yuna se ha bugueado se ha grabado se ha grabado what the hell ah no uff así hay un bug raro eh un poco de pánico eh en plan se peta de pánico eh ¿Suscríbete al canal? Pero hay un modo de que acabe Acabar con Khan Está claro, tío Vale Vamos a coger el equipo Vamos a la torre, vamos a ver Cómo evoluciona esto Vale Fletchas, lino Provisiones Nice Todo lo justo para reventar ¿Dónde está? ¿Dónde está, loco? Necesitaríamos Arriba Rubi, mira hacia la montaña Vale, let's go Me escondite cerca de la montaña Let's go Aquella torre de Shinobi Lo ocupan los mongoles No hay problema No hay problema por eso Vamos a por los caballos Le darán otro caballo Y le tendré que poner otro nombre, ¿no? Esto es cositas Voy a cogerlo Vale, tío Que quiero coger lo que hay ahí Cojones Vale, no puedo Vale, eso es bastante ahora Vale, provisiones No hay nada más No hay nada más No, por aquí Y provisiones Vale, las provisiones ahora mismo No las necesito Necesito Piezas de depredador Coño, ¿cómo se llama? ¿Esto qué es? Bambú Venga El caballo ahora mismo Pues me da igual, la verdad Este mismo ¿Esto qué es? Ah, mira, un estandarte Joder, estaba ahí oculto, tío Vámonos, bro Vámonos, fiera Ey, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Artebato mongole Un cualcinable, carajo Hay gente Hacerlo correcto no siempre mejora las cosas No, no creo que no vaya a perdonar No, no creo que no vaya a perdonar No necesito el perdón de señor Shimura Hostia, dardo venenoso directamente Vale, vale, vale Si cogemos acólico directamente Ya nos da el dardo venenoso Perfecto Vale, ¿dónde vamos? Vamos, pues Los dardos venenosos serían interesantes Intentar guardarlo para una ocasión especial Dejemos el caballo Dejemos el caballo, iremos a pie Vean el lago helado ¿Dónde está eso? Vale, aquí abajo Let's go Aquí en el bosque del frondoso Buena cortura Vale, estudia el lago A ver cómo podemos llegar, ¿no? Hay prisioneros Morirán de frío Despejaremos la aldea Y tomar debajo el templo Let's go Espero que no haya que hacerlo Un cañón de señales Para alertar al templo de un ataque Hostia, qué cabrones Vale, hay que Desarmar eso Hay que desarmar eso, tío Libera a los prisioneros En el campamento de pesca Helado Vale Voy primero Voy primero a intentar Romper esto, ¿no? Me está viendo, tío Quiero romper esto ¿Me puedo romperlo? ¿Me puedo romper para avisar, tío? ¿O qué? Pones, hermano Vale, hay un hippie, tío Para de mirarme en nota Para de mirarme en nota En nota, tío No para de mirarme Venga, toma por culo No para de mirarme, loco Es... Esa villa Vale, este por aquí A ese también me lo voy a llevar puesto Perfecto Perfecto Tío, le estoy dando a coger el lino Cojones ¿Cuántos hay ahí? Hay que hacer Ah, vale Tengo que eliminar a los enemigos Vale, vale No hay problema No hay problema Podría... Podría subir Provisiones 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 Vale, esos dos notas Ah Va de espalda el cabrón No puedo, tío ¿Os calláis o qué? Vale, tío Tengo que ir a por ellos La arma no va a saltar A tomar por culo Carajo Ahora sí Por lo menos debería Vale Eh... Repaso el plan de ataque Let's go Aquí puede que haya algo Voy a verificarlo Nice Fechas Que carajo es Que no me deja cogerlo Vale, tampoco se puede Venga, joteamos Eh... Hola Uff Vale Vale, hay explosivos sobre hielo Eh... ¿Cómo lo hacemos, tío? Vigila Yo los atraeré Lanza los fuegos artificiales De señales ¡Ah! Ahora entiendo Por qué no se podía Destrozar Eso, compadre Ahora entiendo por qué no se podía destrozar De hecho, aquí atrás Aquí atrás había tres Que me da miedo Me da miedo No se podía romper porque teníamos que utilizarlo nosotros Y ahora Yuna va a disparar Va a abrirse Y ahora va a abrir Yuna El suelo helado Y se van a caer, bro Está claro, ¿no? Perfecto Tengo ya Me cago en mi puta vida Te iba a decir, tengo ya el fantasma Claro que sí, tengo ya el fantasma roto Me cago en la más Qué coraje me ha dado, tío Tenía el fantasma preparado, tío Tenía el fantasma preparado, tío Tenía el fantasma ya preparado, tío Hortar de hacer las cosas bien y no Vamos a lío Vamos a lío Vale, grande, listo Me queda un toque Perfecto Ya podemos entrar, ¿no? Este Lo quiero asesinar, tío No me dejas asesinarlo Se queda ahí de pie Vale Vale Está pasando, tío Vale Pues ya vamos a tener que subir sin más a la... Imagino yo que vamos a tener que subir sin más a la... ¿Qué está por ahí, tío? Templo de Hogaku Busca la cascada aislada ¿What? ¿Dónde está? Vale, está ahí en el lateral Ah, aquí está Vale, es ahí arriba No puedo subir, tío Claro que no Entra en el templo de Hogaku Perfecto Arriba Eh... Espero no fallar Porque tengo... Porque tengo... Porque tengo fantasma Y voy a ir a por ellos del tirón Tenía otra oportunidad ahí Voy a ir a por el grande Que muere del tirón Entonces Nos ahorramos trabajo Perfecto Hemos reventado A un líder Ahí hay arqueros Voy a reventarlo ya Este es otro líder, parece, ¿no? No No Está low, eh Está... Y tengo uno más Vale, tengo el fantasma, uno Vale, perfecto Rescata a los rehenes del templo Eh... Voy a intentar mirar todo por aquí Porque... Necesito... Necesito, aunque sea algún kunai o algo No hay ni un kunai de los que he tirado, bro Joder Vale, voy a rescatar a la people ¿Eso qué es? Un kunai, perfecto Se acabó Estás a salvo Queríamos que moriríamos No pueden dañarte Ahora con Yuna, aquí estoy ¿Qué tal, Yuna? Hablamos ¿Hablamos Yuna o B? Yuna Ahora No hay más ¿Hablamos un choc? No hay más Ya hay más ¿Hablamos, B? Llega Hay más 總 ¡Hablamos! ¡Hablamos! ¡Habamos! ¿Hablamos, B? ¿Hablamos! No sé si no lo que no lo hagan. Claro. Claro, ellos saben cómo actúan los samuráis que van de frente. Entonces, bueno, ellos tienen más fuerza bruta, más fuerza bestia. Honor y cenizas. Y vamos a hacer otra misión más, ¿vale? Vale, aquí hay mejoras. Bueno, aquí tengo que hablar con esta. Voy a coger aquí el regalito. Daño de guardián, vale. Para ahí hay una mejora. Voy para allá. Vale, Katana Sakai. Vamos a mejorarla. Perfecto. Vamos a ver qué tengo por aquí. Acto 3, mata al Khan. Reúnete con tus aliados, vale. Ya no hay ninguna mejora más posible, ¿no? No, ni tampoco regalo, ¿no? Vale, vamos a hablar con Yuna. Ahí está. Me has tocado de hotos en Isla. Deben, hay un enemigo y sí. No sé si, para Udo. ¡Ah, de la습니다! ¡Vamos a ir de la ciudadano de Ságuim! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ir a... ¡Vamos a ir a Naskara de Lima! ¡Vamos a ir a invadirnos! ¡Vamos a la ciudadano de Milam! ¡Vamos a ir a protegerlos! Vale, empezamos. Hay el campamento de Takeshi en la perfectura de Saku. ¿Dónde está eso? ¿Hay más mejoras aquí? ¿Hay una mejora disponible? ¿Qué cojones? ¿Por qué no me sale, tío? ¿Dónde está? Allí al fondo, tío. No me salía. ¡Mi señor, ayúdeme! Que no, tío. Que voy a hacer la misión. Que te voy a ayudar. Cojones, tengo mucho tiempo ahora mismo. No puedo ayudarte, bro. Vale, armadura de fantasma. Perfecto. Vamos a matar a una probabilidad de 50 personas. Aterrizar a un amigo cercano. Reduce el número de víctimas necesarias para adoptar la postura de fantasma. Perfecto. ¿Qué hacemos aquí? ¿Hay cosas para robar? ¿Para que el fantasma pueda robar? Vale. Vámonos al sitio, vámonos al sitio. A ver. Tengo que llegar aquí. Tengo que llegar aquí. ¿Y aquí puedo hacer un viaje rápido? No puedo. ¿Y aquí puedo hacer un viaje rápido? Ah, no había viaje rápido. Hay que hacerlo andando, ¿no? Que no te voy a ayudar, loco. Que me dejes en paz. Vale. Hay que ir andandito, ¿vale? Así que... A ver si no te quedas ahí atascado. Vale. Vamos al lío. Aquí hay gente todavía. Quedará un par de ellos. No creo ya que estén, ¿no? Ah, sí están todavía. ¿Hacemos una limpieza o qué? Venga, sacamos el fantasma ya. Carajo. Voy a sacar el fantasma porque... Vale, vámonos. ¿Este es mi caballo, tío? Vale, vámonos. Venga, está a 1,6 kilómetros, ¿eh? Está lejillo, ¿eh? Nos tengo que dar un paseíto guapo, guapo, guapo y largo. Vale, nos ha dicho antes... Se avecina tormenta. Un oso. Podríamos intentar... ...uchar contra él. ¿Qué? Me cago en 10, tío. Qué mal está hecho el bambú, cojones. Qué mal está hecho el bambú. Ahora para que no me dé piezas, ¿no? Pieles. ¿Cuántas me da? 4. Perfecto, hombre. Necesitamos bastantes pieles para... ...hacer una mejorita. Ahí, tos buena. ¿Dónde vamos, tío? ¿Por qué no me lo está marcando el viento? Vale, no me da... No me da piezas, tío. Me cago en la leche. No vamos a luchar ahí. Ahora mismo. Vamos a ir a por... Vamos a ir directamente a la misión. Luego quiero ir directamente a la misión, tío. Pero me encuentro esto. Tengo que ayudar a la gente, tío. La postura del viento... Vale, perfecto. Sí. Vale, sí tiene que morir. Vale, se caga. Me cago en mi vida. Me he curado, tío. Me he curado 7 veces, hermano. Vale, líder muerto. Nos ha venido bien parar por aquí porque así matábamos a un líder. Por la leche, tío. Al carajo, bro. Ayuda, pero si te quiero ayudar y no me dejas, loco. Ahora, rescatar. Afuera. Por otro ser libre. ¿Lapada venenito? No, no voy a despejar caminos. No, no voy a despejar caminos. Ya te lo digo yo. No voy a despejar caminos. Vámonos. Me voy a despejar más caminos, ¿vale? Vamos a ir a la misión, tío. Pero es que veo ahí eso tan frágil ahí al pobre atado y me apetece salvarlo, tío. Joder. Que no tenéis corazón ninguno, tío. Yo entiendo que queráis ver la historia, pero no tenéis corazón, tío. Hay que salvar a la puta gente. Somos el fantasma, el salvador. Podríamos ir también a liarla, pero no quiero. Y ahora vamos a ir directamente a la packing misión. Me caigo. No pasa nada. El caballo es inmortal. Let's go. El caballo es inmortal. Vale, ahí, ahí. Vale, están dando el alozo. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? No, tío. Si te he esquivado, loco. Te he esquivado, tío. Ojo puta. Vale, me he parado porque necesito piel. ¿Veis como ahora tengo 5 mejoras nuevas? Y aquí tengo esto y tengo... ¿Lo he cogido? Sí, dardo venenoso. Perfecto. No nos vamos a parar, ¿eh? No nos vamos a parar más. Esta vez ya sí que no. Vale, aquí sí puede estar ya. Vale, flores. Es ahí arriba. Vamos cerquita ya, ¿eh? ¿Allí, en esa torre puede ser? No lo sé, tío. No sé dónde carajo es. Hay que ser cerca, ¿eh? Está ahí arriba, parece. De hecho, puede que por aquí hubiera un santuario. Vale, el campamento de Takeshi ya lo he encontrado, pero... Pero... Vale, ahí hay un templo. Vamos a ver aquí. Vamos, Aldio. Hablar con... Petejar. ¿Dónde está? Bueno, voy a robar un poquito... Me muero. Voy a robar un poquito en el campamento, ¿no? Oh, ¿no? O sea... ¿No se puede? Se puede acercar con este lado. ¿Qué pasa? ¿No se puede acercar? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Y una ha dicho eso? Se está acostumbrado a la guerra. ¿Es diferente? Se está acostumbrado. Pero no es verdad. 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 No eso es verdad. No es verdad. No es verdad. ¿Qué es lo que se hace? No es verdad. No es verdad. No, no. Primero, voy a buscar la superficie. Vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a las puertas. Vale, tengo que viajar al fuerte otra vez hacia abajo. Voy a hacer viaje rápido. Tío. Me hago mi fucking vida, hermano. No puedo hacer viaje rápido, tío. De verdad, en serio. Bueno, ahora tengo que ir a caballo. Voy a coger esto que lo he visto. Vamos a viajar fuerte. Vamos. 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 Voy a bajar ahora por aquí. ¿Para dónde marca el viento, tío? Vale. Necesito bajar, tío. Ahora que al lado... Tiene que haber algo, tío. Allí arriba, pero no voy a cogerlo ahora, eh. Tantuario del monte de la grulla. Podría cogerlo, tío, para tener una mejora, pero... No me apetece. Vamos a ir a la zona. Vamos a ir a la zona, sí. Vamos a ir a la zona. Vamos a ir a la zona, sí. Vamos a ir a la zona, sí. Vamos a ir a la zona. Let's go. Tío, el paisaje es espectacular, eh, compadre. Un oso. ¿Qué es un oso? Es un jabalí, ¿no? Nah, es un jabalí, paso, tío Era un oso, me paraba, tío No está dando nada, tío No sé para qué mato a estos cervecillos No está dando absolutamente nada de piel, tío Vale, esto sí me viene del carajo Ah, porque estoy full veneno Vale, ¿de dónde voy? Hay que dar la vuelta por aquí, ¿no? Puente, sí señor, vale Hay que ir por aquí Vale, aquí hay más cosas Bambú Ahora tenemos un oso panda, cojones Un koala Aquí hay gente, tío Pero podemos pasar de ellos, ¿no? Realmente Literalmente vamos a pasar de ellos Literalmente Tiene que ser aquello de ahí arriba, ¿eh? Viajar fuerte ¿Y camino de aquí? Vamos a A ver qué nos esperan aquí Únete al cazador de aquí Sin el campamento de leñadores Que tiene que estar allí delante, ¿no? Aquí Ah, vale, ok Ok ¿Dónde estás, cara? A ver, ¿cómo carajos se escala aquí, tío? ¿Cómo carajos se escala aquí, bro? Porque encima no veo La cara, tío ¡Escala, tío! Sabía, tío Lo sabía Y como un gilipollas haciendo eso Y sabía que lo que tenía que hacer Lo que tenía que hacer Engancharme en algún lugar, tío Y estoy bien a la dada Let's go Vale, loteamos Vale, ese tejado puede ser mío Y allí hay Los arqueros en ese risco Tendrán buena vista del patio Vale Habrá que reventar primero Habrá que reventar primero A los arqueros Vamos a ver Uf, aquí hay gente para reventar Vale, ¿de dónde estoy? ¿Dónde está? Aquí ¿Qué hacemos con estos, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué voy? ¿Por qué voy con ellos? No entiendo No entiendo ¿Qué cojones estamos haciendo, tío? No entiendo ¿Por qué me hace Me hace ir con ellos Y hacemos ahí En plan Que nos vean a hierro, tío No lo entiendo No lo entiendo De verdad No entiendo ¿Quién nos está viendo, tío? Vale, una flecha Bueno, lo que hay que hacer Es derrotar a los mongoles, ¿no? Así que vamos a dejarnos de totería Y vamos a derrotarlos Y al carajo Vale Aquí cerca puede que haya alguien Este fuera Tengo uno cerca, ¿no? Seguro, ¿no? Vale Ese queda ahí bugueado, tío Estoy a uno del fantasma Tengo que matar a uno ya Queda ahí bugueado Vale, no menos A ver, tío Está la pobre muerta ya Pero no me va a dar Ese es un jefe Voy a reventarlo con los kunai Y matamos al jefe Y en breve tenemos ya Y yo ¿Lo mato o qué? Vale, me quedan dos líderes, ¿eh? Dos líderes Derrotar a los mongoles ¿Dónde carajo están, tío? ¿Qué haces ahí escondido, tío? Qué falso Qué chungo, ¿no? Vale, sí se tiene que morir ya Vamos a recoger provisiones ¿Dónde hay mongoles? Voy a ver una cosa Allí hay hippies ¿Qué? Pero sí le da, loco Qué puto falso, tío Vaya falso Vaya falso, hermano Está ahí medio bugueado, tío Está ahí medio bugueado Por eso ¿Quién coño me está dando, tío? Hijo puta bugueado Más por culo, loco Ahí más bugueado que yo, tío Me he entregado hasta la puta gente, tío Porque vaya Vaya tela con los putos bugueos Voy a ir a destruir A tomar por culo Vale, otro líder muerto Y no te ha estado ahí escondido Vaya líder de mierda Vaya líder de mierda, hermano No te puedes hacer llamar líder Ni a la hijoputa Miserable ¿Dónde hay más gente, tío? Que lo vea ¿Dónde hay más gente? Ven para acá, crack Venga, ya está Ya estamos Ya estamos Va a ir a tener algunos ¡Vamos un grupo de posiciones, eh! Vale, vienen Voy a esconder Vamos a reventar a ese ¿Es que muere ya uno? Vale, literalmente Tiene que quedar Solo uno Vale, basta por el fuerte De los cazadores, let's go Tiene que haber más gente Vamos a decir la verdad ¿What? Ahí está Yuna, sí, sí, sí ¿Dónde vamos? ¿Dónde hay que ir? ¿Cómo voy? Por la puerta principal, ¿no? ¿O cómo? ¿Qué cojones? ¿Qué hago, tío? Ir arriba, ¿no? Imagino, ¿no? Vale, loteamos Vale, hay que ir por el kawate ese Vale, eh... Hay que ir por abajo Hay que ir por abajo ¡Let's go! ¡Let's go! Buenísimo, tío Vale, vamos para arriba Voy a poner el kawaii de ese, es raro Y para coger veneno, pero no puedo Let's go Arriba y para arriba Vale, ¿dónde vamos ahora? A la HT para empezar Vale, ¿qué hay que hacer, tío? Eso ha finiquitado Hay que ir a por este primero Voy a usar el kawaii contra esta gente No sé yo si va a salir esto muy rentable Tengo bien detrás seguro No, gente atrás Que estaba claro Este es un líder, creo, ¿no? Perfecto, ya tengo la nueva, tío Postura de la luna Estudiante La postura de la luna es muy efectiva contra los salvajes Vale Realmente Me da un poco igual, ¿eh? Vamos a comprar aquí la de los cuchillos La de los escudos, perdón Y aquí esta Para por lo menos tener todas con una Vale, tira un kunai porque sois gilipollas, ¿vale? Me cago en tu nación ¿Dónde estás, loco? Pero porque tengo que cambiar a la postura Tengo que cambiar a la postura que a ellos les dé la gana, tío Por huevos ¿Debo estar en otra, tío? Venga, vámonos Se acabó Alcanzan tus aliados, vámonos Vale, uno menos Aquí hay kunais Vale, kunais voy full ¿Qué hago? Sigue luchando ¿Qué hago, tío? Ahí lo tengo ya, la bestia Voy a poner el gordo, ¿eh? Voy a poner el grandote Cuidado el que más me preocupa Eh, provisiones Vale, este finiquitado Voy a coger estas provisiones Por si necesitamos hacer alguna mejora Voy a subir ¿A quién está tirándome flecha? Corre viento Venga, aquí reventado Perfecto Todo limpio Todo limpio Todo limpio Let's go Alcanzan tus aliados No hay Vos Ahora Ahora Vos Tío ¿Qué haces? ¿Qué haces con Takashi? ¿Hace que haces algo mucho? ¿Estás bien? ¿Hace que haces al camino de la costa? Pero... ...se ha sido un hombre que se ha caído de los hombres de Mokko. Si no, no me lo haré. Takeshi ha querido a su padre. Ya ha llegado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la final! ¡Ya que ya que el Khan muera! Alianza de exiliados Lobos a la puerta Finiquitado Y ahora ya creo que ya sí iremos a por el can, ¿no? Vale, un punto nuevo Otro más, ¿no? Otro más, ¿no? ¿Ya está? ¿Cojones? Bueno, una tormenta encierne, ¿vale? Vamos a ver Vale, aquí hay mejoras Trampero Vale, podemos hacer... No hay viaje rápido Ya teníamos que ir aquí, que es el final Vale, vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí El último vídeo yo imagino que ya será matando al can Que será bastante largo No estoy seguro, pero bueno Vamos a ir misión por misión como hasta ahora Y espero que os esté gustando Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!